En el coliseo principal de Guayabal de Iquema nos ha terminado una gran semifinal, que vibrante. Ya estamos con un deportista, un alcalde electo nuevo para la administración 2024-2027, el alcalde de Albán, Cuenamarca, vecino de un municipio de acá de Guayabal de Iquema. Alcalde, buenas noches, ¿cómo le pareció el partido? Buenas noches, un partido emocionante, un partido donde se vivieron muchas emociones, donde hubo una remontada de un marcador amplio. Es lo que nosotros necesitamos para todos nuestros municipios. Tenemos eventos masivos y cosas importantes como estas, donde apoyemos a nuestros deportistas. Desde el municipio de Albán yo quiero decirles que estos eventos van a ser muy importantes para nosotros, que este tipo de eventos van a invitar a que cada día seamos mejor y para que mucha gente y nuestro pueblo sea también admirado por todo Cundinamarca. Entonces, alcalde, ¿seguramente para la cuarta copa va a tener equipo de cuanto masculino y femino? Lo vamos a tener, tenemos buenos equipos, tenemos buen personal. Es más, en el equipo de Guayabal hay una persona que es de nuestro municipio y juega ahí. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Estas personas que ya tienen experiencia los vamos a traer para que nos ayuden con las nuevas futuras y promesas que tenemos en nuestro municipio. Bueno, alcalde, a nivel deportivo, ¿qué se preocupa en su campaña? Escuelas de formación full, escuelas de formación para todos los jóvenes y apoyo a todos los eventos deportivos que existan en nuestro municipio. Alcalde, en el primer puente de mes de enero, en el puente de Reyes, hace unos años organizaban el torneo de las barras futbolistas de Barriandar. Vamos a realizar, vamos a apoyar, porque esto es un evento independiente de la administración, pero vamos a apoyar para que este evento de las barras, de las hinchadas, siga siendo diferencia en nuestro municipio. ¿Deportistas destacados de Albán? No, muchos, muchos. En este caso tenemos a Miller. Miller Méndez es una persona que en este momento está sacando la cara por el municipio. Muchos de nuestros jugadores. Está Israel. Israel también fue un gran deportista, pero no, tenemos muchísimas personas en nuestro municipio que han hecho parte de otros equipos de nuestro municipio también. Bueno, alcalde, mejor de los éxitos y que le puedan cumplir todas estas metas que usted se ha colocado. No, amén. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos. Y créame, que esta transmisión en unos años o en otros años no la vamos a estar haciendo en Guayabal, sino la vamos a estar haciendo en Albán. ¿Será bueno en la final Guayabal-Albán? Mucho mejor todavía, porque somos municipios de hermanos y vamos a demostrar que tenemos buenos equipos. Alcalde, electo Germán de Espinero, muchas gracias por pasar el micrófono de Panorama Esportsita con Cundinamarca y Galardón Deportes. Amén. Y a ustedes muchísimas gracias por estar apoyando el deporte Cundinamarca. Este es Panorama Esports, sencillamente hacemos la diferencia. Hoy desde Guayabal de Siquima, con uniformes Tusa, somos parte de tu equipo.